El coronavirus y su expansión han adquirido mayor relevancia en el Hospital Provincial de Castellón, donde un estudio realizado a 150 trabajadores de su área quirúrgica ha detectado ocho casos positivos. Eso sí, del seguimiento de los casos se desprende que no hay ningún paciente del centro afectado. Desde comisiones obreras esperan que se convoque el Comité de Salud Laboral del centro para conocer la situación real, las medidas preventivas adoptadas y si se van a seguir realizando pruebas PCR al resto de la plantilla. Entendemos desde comisiones que es necesaria la realización de pruebas PCR al conjunto de la plantilla y de profesionales del hospital. A su vez, desde el sindicato médico CESM han destacado la falta de medidas de seguridad para el personal. Porque ha sido palmaria la falta de medios, aunque luego la administración se haya dedicado a decir que sí, que no medidas de seguridad han faltado muchísimas, sobre todo en primaria. Según ha informado el hospital en un comunicado, los resultados de las pruebas PCR que se han realizado este lunes por la mañana a los últimos 20 trabajadores relacionados con el área quirúrgica se conocerán a lo largo de la tarde. Asimismo, el Comité de Seguimiento del Coronavirus del centro se reunirá este martes para decidir la actuación a seguir en los próximos días a partir de los resultados definitivos del estudio del foco.